Hola, buenas. Hoy os traigo un nuevo vídeo y este vídeo es de productos utilizados. Durante el último mes, más o menos, he ido guardando prácticamente todas las cosas de cremas y cosméticos y así que he ido utilizando. Y nada, os quería enseñar las cosas que he ido usando y a ver qué os parece. A mí, no sé, cuando veo vídeos en YouTube de gente con las cosas que utiliza, a mí me parece que utilizan una barbaridad. Yo no uso tanto, no sé si es porque soy pequeña o qué, pero yo no utilizo tantas cosas, no me da a mí el cuerpo para utilizar tanto. Así que imaginaros el almacén que tengo que tener. Ah, por cierto, voy a hacer un vídeo de cómo almaceno todos mis productos para luego no olvidarme los productos que tengo y para que no se me pasen de fecha. Y cómo los organizo según el tipo y esas cosas, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar con el vídeo. Bien, primero de Pixi, el tónico este, que es un tónico, el de Glow, el de rosa, que está muy guay. Este no, este no es el de Glow, este es el normal, este es el de rosa. Y está muy bien, limpia, muy bien, huele súper bien, es una gozada. Y me gusta muchísimo cómo queda, cómo te deja la piel y eso, me gusta mogollón. Bien, esta crema de noche, que es de la de Elemis, la de colágeno, esta que ya la conocéis, que guay, porque yo esta la tenía de Look Fantastic, de una de las cajas especiales. Y ahora en los calendarios de Navidad me han venido varias, así que tengo ya para todo el año, yo creo. Bien, esta. Ahora, esta de Spa, que es un... a ver... Es un... como un serum, pero tampoco es serum. Es más... es como una crema muy fluida, que... a ver, aquí pone Triactive Advanced Instant Facial. Y te lo echas antes de la crema, o sea, el serum yo me la echaba. El serum, esto, la dejaba un rato a actuar y luego la crema normal. Y está muy bien, la verdad, es muy buena, la marca Spa. Y esto me vino, no sé si en el Advents Calenda, creo que en el Advents Calenda del año pasado, de Beauty Sper, vino esa. Y ya la he usado. Luego de esta, de Elemis, de la marca... o sea, del tipo Hydra Balance Day Creme, que es una hidratante, sin más, de Elemis, que vino en una de las cajas de Look Fantastic y guay, porque se me gastó y me ha vuelto a venir. Pedí la misma caja otra vez. Ya si habéis visto el vídeo, por ahí está el vídeo con... donde me viene esa... esa crema. Luego, a ver... Os voy a ir enseñando según salgan, ¿vale? Luego, esta crema, que es para hacer masajes, que es de Aromaterapy, de la marca Aromaterapy, que es un gel para... para los músculos, para cuando los tienes como contracciones. Huele a menta, que es una pasada. O sea, solo sacar el bote, que ya está gastado. Ya ni todo huele a menta, que es una pasada. Es un gel transparente y está muy guay. Esta también vino el año pasado en un Advents Calenda, creo que fue también en el de... en el de Beauty Sper. Y eso, ya le he gastado también. Pero bueno, más cosas. A ver, de estas máscaras faciales, de estas tiene que haber unas cuantas, de esto y ampollas tiene que haber unas cuantas. Esta la he utilizado ya, que no me ha gustado especialmente, la verdad. Parece que vale 6 euros o algo así, y no, no me la volvería a comprar para nada. Estas otras cosas que os he enseñado hasta ahora, son cosas que sí me volvería a comprar. Cualquiera de ellas, cualquiera de esas 5 cosas, sí, me gustan mucho, mucho. Esto, sin embargo, no. O sea, voy a poner en un lado lo que me volvería a comprar, y en otro lado voy a poner lo que no. Y así luego os digo. Esto de Schwarzkopf, que es para el pelo, bueno, sabéis, la marca Schwarzkopf, es para el pelo, y es para, a ver, para cuando lo tienes con mucha electricidad estática y así, y luego si te vas a pasar el secador, o te vas a pasar las planchas, yo lo he utilizado tanto en seco como en húmedo, y sirvo, vaya, está indicado para pelo seco y pelo húmedo, y está bien. Además, el botecito es muy práctico, muy, muy práctico. Como tiene, no tiene mucha cantidad, y o sea, es muy, muy cómodo de llevar. Y voy a mirar a ver si el tipo de plástico es de los que se pueden rellenar, para rellenarlo con otros que tengo, porque está guay. O sea, que este sí me lo volvería a comprar, pero bueno, de ese tipo de productos yo creo que hay muchos que van muy bien. Yo, la verdad, estoy contenta con muchos productos de ese tipo. Luego, a ver, aquí salen perlas antiestrés para la bañera. Estas huelen muy bien. Muy suavecito, muy bien, con un poco de olor a mentol también. Estas están bien, sí, la verdad. Pues sí, me las volvería a comprar. Estas, pero muchas otras que hay también. Luego, a ver, de esta misma marca, de Gnaip, también, que es también para relajar. Que este huele más como a la patchouli y madera de sándalo. Huele muy bien y tiñe el agua. Aquí no lo veis ya, porque en lo que quedaba, nada, pues lo que quedaba en la botella, ya he hecho un poco de agua, lo agité, pero es un tinte que te deja el agua azul, azul, azul. Y esta también está guay. Estas cosas sí volvería a comprarlas. Sí, pero bueno, hay muchas que me gustan de ese tipo. Así que, bueno, estos unos parches de ácido hialurónico de efecto inmediato. Sí, funcionan, funcionan muy bien, muy bien. Sí, todas estas arrugas en el momento, no tienes arrugas. Está muy bien. Sí, lo volvería a comprar. Sí, vaya, es más. Yo las máscaras y así, la verdad que me suelen ir casi todas muy bien. Bien, luego esta otra de la marca Madara, que es de estas de carbón. Y este no me la volvería a comprar, no. Me parece un coñazo, me parece un rollo. El echártela bien, pero luego limpiarla y así, me parece muy sucio, muy... Y hay otros productos que limpian la piel, otras máscaras que limpian la piel y que no organizan el desastre que organiza esto cuando te lo quitas. Pero sí, está bien. Pero sí, no lo volvería a comprar. Y esta marca me gusta a mí, Madara. Tiene productos, cremas así para los ojos y así muy buenas. Pero esta en especial no me volvería a comprar. Luego os cuento. Esta no la he gastado, pero os quería enseñar. Este vino, el otro me vino, hace poco hice el vídeo, vino en el calcetín este de Look Fantastic, la bota, y está muy bien. Es un coñazo de echarlo. Porque es un coñazo. Te lo tienes que echar antes de, o sea, humedecerte el pelo, echarte esto y dejártelo de 15 a 20 minutos a actuar con un gorro de estos de plástico y funciona muy bien. Se nota, el pelo coge una densidad. O sea, yo que tengo, o sea, ya veis, cuando llevo coleta, mirad qué cantidad de pelo tengo. Tengo el pelo muy fino y, o sea, con este producto te da una sensación de densidad y de volumen que funciona, la verdad. Es un coñazo, pero funciona. Y es algo que, aunque sea un rollo, igual que esta máscara, me parece un rollo y no la volvería a usar. Esta me parece un rollo, pero sí lo volvería a comprar porque funciona. Funciona muy bien. Da un volumen, una sensación como si el pelo lo engordara. Está muy bien. Bueno, sí lo volvería a comprar. Pero no lo voy a poner en productos terminados porque no está terminado. Lo dejo aquí en un lado y fuera. Bueno, les dejo aquí las cosas que no volvería a comprar. Estas de Origins. Esta me vino cuando compré el calendario de Navidad y está muy bien esta crema. Funciona muy bien. Esta y el tónico, las dos cosas. El tónico no lo he traído porque no lo he acabado. Pero funciona muy bien. Además, con la muestra son, ¿cuánto? Uno con cinco mililitros y lo he usado en dos veces porque yo no sé vosotras cuánto crema os echáis. A mí, con esto, con uno con cinco mililitros me llega para dos veces. No sé. No me echo mucha capa, será o no sé. A mí me da la sensación que yo tengo suficiente con echarme la mitad me resulta suficiente. Y va muy bien esta crema. He de decir, tengo el botecito que vino también en el calendario de Navidad, así que guay. Luego esta, de Spraken Fuss, una body loción. Esta es una pasada. Una bomba huele. Vino en el calendario de Adviento del año pasado de Beauty Expert. Y huele que es increíble. Pero muy, muy, muy bien. Muy bien. Y es, a ver si podéis ver la textura. A ver con lo que queda por aquí. Es que no, no queda. Lo he aprovechado todo lo que he podido y un poco más. Que yo soy muy... Ya, no me dejo. Procuro no dejarme ni rotar en los botes. Y este está muy bien. Lo que pasa es que es carísima la crema esta. Son 100 mililitros y no sé si no valen veintitantos euros o algo así. O sea, un precio que tenga. Pero huele muy bien, hidrata muy bien, se absorbe muy rápido. Está muy bien. Es que es una pasada como huele. A ver, más máscaras. Esta que compré en el Aldi. No, en el Lidl. De estas que es un tigre. Tiene la forma... Ah, mira, la tengo dentro. Es muy graciosa. La guardé dentro porque es muy graciosa. Tiene la forma de un tigre. O sea, el dibujo de un tigre. Está muy chula. Es muy graciosa. Y esta que está guay pero vaya, el efecto que te hace. Pues sí, sin más. La piel muy hidratada. Pero tampoco es milagrosa. No es un milagro lo que te hace. Esta otra, sin embargo, que es bastante más barata, no sé, de precio parecida, que es de la marca Isana. Esta está muy, muy bien. Es de Rossman, de la droguería de aquí. Muy barata y está muy, muy bien. Es con ácido hialurónico y aloe vera. Y va muy, muy bien. Te deja la piel que es muy brillante, muy fresca, muy hidratada. Funciona muy bien esta. Esta sí la volvería a comprar. La compraré. Luego, estos parches que son para quitar los puntos negros, para limpiar, que son para diferentes zonas, como podéis ver. La forma, una foca en esta forma y con esta otra forma. Y están muy bien, la verdad. Estos son unos para aquí, para la nariz. Este es para la nariz. El que tiene esa forma. Y este otro, el triangulito, para la barbilla. Para aquí, para la marca, para la forma de aquí. Y sí funciona. Está bien y no hacen daño. Así que sí, también los volvería a comprar. Pasta de dientes, que esta es anti... de colgate, antiplaca y... y anti... y blanqueante. pues sin más, ni sí ni no. Bien. Bien. Una pasta de dientes como otra cualquiera. Luego, de estas tiras, que son tiras de depilatorias, de... para en frío, de cera en frío. De estas suelo comprar siempre, así que sí, volveré a comprar, porque son las que compro aquí en Alemania. Son baratas y bien, cumplen la función, son rápidas y no hacen demasiado daño. Luego, este de babor, que es un... un gel limpiador para la cara y tónico, las dos cosas a la vez. Están muy bien. Te funcionan muy bien. Y el tipo de forma, de... de dispensador está muy guay también. También lo volvería a comprar, pero es caro, vale 26 euros o algo así, este bote. Son 200 mililitros. No sé. Y a mí, si me viene en una caja, pues bien, pero yo gastarme 26 euros en eso, me parece mucho dinero. No. Luego, a ver, ¿qué más tengo aquí? Una... Ojo, pues esta, una máscara anti edad que... y anti... o sea, anti arrugas que no recuerdo yo que sea especialmente buena. Con Q10. Estas de esas que vienen dos por cinco mililitros y vaya, sin más. No, no. Otra pasta de dientes que esta es la que suelo usar yo. La que solía usar, pero ahora voy a cambiar, yo creo, de pasta de dientes. Esto es para cuando tienes problemas en las encías, pero voy a cambiar de pasta de dientes. Yo usaba estas dos, Meidol y esta. Que las dos, esta por ejemplo, la venden en farmacia, esta no lo sé, pero vaya, aquí son las dos de buena marca, se consideran, pero es que he encontrado otras que vinieron en el calendario de Adviento de Penny Mark, vinieron unas muestritas que son buenísimas esas pastas de dientes y no las conocen ni el tato, pero son muy buenas, funcionan muy bien. Bueno, pues estas no creo que vuelva a comprar y me compraré de esas otras. A ver, más cosas. Este, un serum muy curioso. Este es un serum de, 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 ¿qué marca es? A ver, que ahora no lo veo. Con cúrcuma y es muy curioso porque viene, no sé si veis, viene aquí separado, o sea, en este lado viene un líquido, aquí viene otro y luego por atrás lo partes y entonces en la mano se van juntando los dos líquidos y está bien, pero es con, es, me parece difícil de, de racionar porque claro, tú prietas, pero, creas que no, no prietas igual en los dos lados y entonces te sale más, uno es transparente, el otro es con color naranja de la cúrcuma y yo creo que no te, no te da la misma, claro, al final no sale de los dos líquidos exactamente lo mismo y no creo que me lo comprara, no, no, está bien, pero vaya, no me lo compraría yo creo, pero bueno, sin más. Este sí, me lo volvería a comprar y lo tenemos otra vez, es del, de Unani, esto vino el año pasado en la Glossy Box y es un, un peeling facial, un peeling facial, un scrub, o sea, esto con mucho granito para la cara y es buenísimo, buenísimo, es un poco gordito el grano y es muy bueno, es de naranja y muy bueno, lo recomiendo, está bastante caro, este no sé si vale el bote normal, este tamaño creo que vale una cosa así como 8 euros y estamos hablando de 100 mililitros, o sea, 8 euros o 10 euros este botecito, pero sí está muy bien, para comprármelo a ese precio, pues no sé, me lo pensaría, como ya tengo, es que cuando has descubierto las cajas estás perdida, porque ya sabes que puedes comprar productos muy buenos, muy baratos, entonces claro, luego de estas, que es de lo de echar en la almohada, de esto he gastado este, pero estoy en uso de otros dos, o sea, otro como este y otro que me vino en otro calendario de Adviento y sí, de eso son una gozada, usarlos, muy contenta con usarlos y son muy buenos, me parece que están muy bien, este otro que es un serum de Vichy, que es con ácido hialurónico, que esto es de las cosas que os he comentado alguna vez que en Facebook y así suele poner que te envían muestras y así, pues esto por ejemplo es una muestra de esas y está bien, esta la suelo tener yo, que yo aquí estoy siempre en bata, me suelo poner siempre la bata para estar en casa y la suelo tener en el bolsillo y cuando de esto que me noto la cara como seca, me echo y está guay, funciona muy bien, pero comprarme el bote sí, sí me compraría, sí, de esto sí, sí porque creo que es la tercera muestra o así que he usado y las he usado las tres, o sea, con lo que sí me la compraría, luego esta es una crema de manos que es de la marca Lamer y sí la volvería a comprar, es buenísima, si tenéis en España esta marca Lamer, es una marca de farmacia y es una crema de manos que se absorbe en medio minuto, se absorbe totalmente y cuida muy bien las manos, está muy bien, me gusta mucho, mucho esta, sí, me la compraría, claro, más cosas, ah, pues esta es, mirad, una de las pastas de dientes que os digo que, ah, una cosa, suscribiros al canal y que se suscriba mucha gente porque además voy a hacer nuevos vídeos y quiero hacer un vídeo, a ver, decirme a ver qué opináis en comentarios, un vídeo sobre cómo comprar en Amazon gratis, productos gratis, no todo lo que queréis, pero es cómo comprar en Amazon productos y que os salgan gratis, me ponéis en comentarios a ver qué opináis, ¿vale? Bien, esta es una de las pastas de dientes que os digo que no la conoce ni el tato y son buenísimas, a Iona, no sé si a ella la venderán en España, a ver si pone de dónde es, no sé, lo pone todo, no lo pone, y lo pone todo en alemán, o sea que igual a ella no la venden, pero es buenísima esta pasta de dientes, pero una pasada, muy contenta con ella, con haberla descubierto, y luego, bueno, pues como os imaginaréis, también he utilizado un montón de discos de estos limpiadores, toallitas, desmaquillantes, geles de baño, pues que esas cosas no he guardado, no me he dado cuenta y no he guardado, pero bueno, ya la próxima vez que haga de productos terminados os lo guardo, porque no he guardado de nada ni champús, los champús os tengo que enseñar en otro vídeo que haga de productos que utilizo o algo así, o en el próximo vídeo es de productos terminados, o no sé, o productos que utilizo día a día, a ver cómo lo hago, porque yo utilizo un champú y una máscara que me va muy muy bien, tengo el pelo graso, lo he tenido toda la vida, súper graso, y desde que utilizo esa máscara y ese champú, mi pelo ha cambiado, una pasada, bueno, y eso, que espero que os guste mucho el vídeo, espero que estéis muy bien, que os suscribáis, que invitéis a todo el mundo a que se suscriba, y eso, os cuento, ¿vale? un besazo muy gordo, muy gordo, muy gordo a todos, venga, gur, ¡mummm!